La semana pasada estaba haciendo un webinar de Patagonia y dentro de los atractivos mostraban, de Río Negro, mostraban el parque submarino. Ah, mirá. Y ya habíamos escuchado algo de eso cuando hablamos sobre las grutas, pero era como que lo habíamos dejado pasar un poquito. Y ahora dije, ¿sabés qué? Vamos por el lío. Vamos a averiguar un poco de qué se trata. Está frente a las grutas, es algo que lo fueron armando, hundiendo barcos, pero además tiene la particularidad de que hay una cava. Entonces hay una cava de vinos, obviamente. Entonces la gente, ahora vamos a preguntar bien, bien cómo es el mecanismo. Pero bueno, la gente baja y puede retirar una botella de vino o algo de eso. Pero para hablar bien, llamamos a Claudio Barbieri, que es de Cota Cero, ahí en las grutas, que es una empresa que hace buceos. Y nos va a contar bien de qué se trata. Hola, Claudio, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Hola, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, feliz de poder conocer un poco. ¿Cómo nace esta idea de este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Y cuánto? Bueno, en realidad los proyectos tienen ya muchos años. Nosotros hundimos el primer barco de porte en el año 2007 y ya habíamos hecho algunas cosas menores desde los 90. Tenemos más de 25 años trabajando en turismo subacuático con la primera gruta. Pero bueno, hace un par de años, también, en un trabajo que veníamos desarrollando desde mucho tiempo atrás, logramos cristalizar la adquisición de cuatro viejos busques que estaban arrumbados en el puerto del Este. Si no conocen la zona, nosotros estamos en el municipio de San Antonio Este, en la costa norte del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en un municipio que se llama San Antonio, pero que tiene, entre otras características muy particulares, tres ciudades. Tiene San Antonio Este, el puerto del Este, que los separa la ría de San Antonio, y la localidad de las grutas, ¿no? En el puerto del Este tenemos un puerto de aguas profundas, un puerto frutero pesquero internacional, y en ese puerto habían quedado arrumbados cuatro barcos por esas cosas que tiene la pesca y la economía argentina relacionada con el tema pesca. Esos cuatro barcos no tenían destino, porque había que desguasarlo, para desguasarlo había que llevarlo a la valla blanca, la condición de los barcos no lo permitía, el riesgo era muy grande. La otra manera de desguasar un barco es tenerlo en la costa, pero esto es un área natural protegida, con lo cual tampoco se podía hacer eso. Y ahí nos presentamos nosotros con nuestro viejo proyecto de cambiar chatarra por recurso turístico. Transformar lo que es una chatarra arrumbada, llena de combustibles y de otro tipo de contaminantes, limpiarlo, dejarlo en condiciones y transformarlo en un arrecife artificial. Que de eso se trata, es una arrecife, una restinga, como se llama en Patagonia el equivalente caribeño de restinga que sería el arrecife, transformado en un arrecife que no es ni más ni menos que un generador de vida. Cuando vos tenés una estructura de este tipo en el fondo, la vida que viaja en el agua se incrusta en lo que vos tiraste y empiezas a desarrollar primero los pequeños invertebrados, después vienen los peces, los mamíferos marinos y después llegamos los gusos. Esa es más o menos la cadena, como se va hablando. El modelo está copiado del mundo, esto se usa en todos lados. Claro, claro. Y es eso precisamente. Se trata de aumentar la oferta turística submarina de un destino que ya de por se, tiene una cantidad de destinos naturales. Estos son destinos artificiales, creados por el hombre. Así nace el proyecto, con la incorporación de estos cuatro barcos, de los cuales tres ya están hundidos y el cuarto lo estamos terminando. Así que una vez que tengamos los cinco barcos, por el tipo de disposición que tienen en el fondo y por algunas cosas muy particulares que hacen a la actividad nuestra, como por ejemplo, son los primeros barcos que se pueden penetrar. En la Argentina había antecedentes de este tipo de arrecifes, sobre todo en Puerto Madryn, pero estaban todos cerrados, no se podía entrar. Estos son penetrables, lo cual lo hace muy atractivo para la gente que practica este tipo de actividad. Obviamente, esto es un turismo muy segmentado, no está orientado al turismo submarino. Pero bueno, nos va posicionado de manera diferente y hoy nos ubica dentro de un destino internacional, en lo que a buceo se refiere. Esto respecto de lo que es el parque submarino. A la vez, desde hace mucho tiempo, vengo trabajando con el tema de la bodega submarina, de las cabas. Esto también es un proceso milenario, muy desarrollado en distintas partes de uno, sobre todo en el Mediterráneo, de épocas del Imperio Robano, te hablo. Y yo venía estudiando el tema hace muchos años, los chilenos tienen alguna cosita chiquita, pero algo ya habían hecho. Y bueno, seguido la posibilidad a través de una bodega mendocina, con sede en la ciudad de Viedma, desde hace unos años, produce vinos remerinos. Se enteraron de lo que yo quería hacer, ofrecieron sus vinos, ofrecieron su tecnología, nos dieron una mano con el armado de los canastos. Y bueno, iniciamos el proceso acá hace casi un año, con una primera bodega, en la cual bajamos casi 400 botellas. Esto obviamente siempre dentro del área natural protegida, con lo cual hubo que pasar por distintos tipos de enfermedades. Ministerio del Turismo, Secretaría de Medio Ambiente, Estudio de Imparto Ambiental. Siempre todos nuestros trabajos son acompañados por la Universidad de Comahue, que es la que hace los seguimientos y los monitoreos de todo lo que hacemos. Y bueno, fue así que hace ya un mes pudimos descorchar las primeras botellas, mandamos al laboratorio el resto, todavía quedaron alguna bajo el agua, con buenos resultados. Yo, aparentemente, no soy enólogo, esta parte no me corresponde tanto a mí, pero el tema sería básicamente que, por un tema de presiones, entre 10, 12 metros de profundidad, añeja el vino, lo que entierra añeja en tres años es lo que lo hace en otro. De tres a uno, dijiste. Exactamente, achica el tiempo de añejamiento de la caridad de un vino, entre otras cosas. También, aparentemente, por un tema de luminosidad, trabaja todo el tanino del vino. ¡Qué locura! Y bueno, estamos todos contentos, nos agarró la cuarentena, nos agarró la pandemia, con lo cual estamos un poco parados por eso. Sí, sí, sí. Había que recibir otra entrega más ahora y ya ponerla en la guarda. Claro. Todavía estamos viendo a ver cómo va a ser. Y nada, esperando que se levante todo esto para poder continuar leyendo con el proyecto, ¿no? Claro. El proyecto tiene una lista netamente turística. La idea es que el buzo que quiera venga. En realidad está abierto a todas las bodegas. Y la idea es que vengan, que elijan su vino, que se saquen la foto bajo el agua y se lo lleven. Arriba lo pueden descortar en los restaurantes de las grutas. O se lo llevan. La botella es un souvenir en sí mismo. La botella es una botella especial. Claro, se te iba a preguntar. La etiqueta está pirograbada. Creo que en alguna foto la habrán visto por ahí. Y está abierto a todo el público porque hay un canasto que está colocado donde hacemos los bautismos submarinos, que es la experiencia de primera vez. Que ahora el turista que venga a hacer bautismo no solo tiene la oportunidad de llevarse el recuerdo de haber estado a 10 metros de profundidad, más la foto y la filmación, sino que también, si tiene ganas, puede comprar su botella de vino subacuática, sacarse la foto y llevársela de recuerdo y a disfrutarla con amigos. Claro. Qué increíble. Te iba a preguntar eso. ¿Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de buceo ya puede hacerlo? Mirá, en lo que se llama el bautismo de buceo, el disco escuba diving, que lo conocen así en el mundo, eso está habilitado a partir de los 10 años para cualquiera que tenga la... La única condición es que tenga ganas. Claro. Con ganas se puede. Esto se trata... Puede ser tan fácil o tan difícil como respirar en el agua, disfrutando de lo que estás viendo. Es eso. Nosotros vos llegás a nuestro local, te damos una charla, te hacemos un bautismo con equipo completo en una pileta, de ahí te sacamos, te secamos y te llevamos al mar. En una hora estás buceando. Ah, sí, de fácil. Es así. Es simplemente así. Algunos más rápido, otros un poquito más despacio. Claro. Pero es así. Y te llevamos la botella vino. Eso es, a ver, vamos a decir, es una muestra de lo que es un buceo. Para los más revesados, para los que ya lo practican en forma deportiva, existe el parque submarino, existen otras profundidades, existen otras complejidades. Pero en principio, y para disfrutar y ver, no es nada más que eso. Bueno, como diferentes niveles, digamos, de complejidad, como en un trekking, como en cualquier otra actividad. ¿Y estos vinos son buenos para acompañar qué? Digo, si están para acompañar pescados. Por el momento estamos. El vino que estamos trabajando es una variedad de Malbec, de una uva de acá, de Río Negro, hecha ahí en, cultivada en la costa del Río Negro. El vino se llama Guapisa. El Guapisa significa ballena, en lengua llamada. Mira. Este es un Malbec. Después dirán los... Algunos, viste, que dicen que el tinto es para las carnes rojas. Sí, sí, sí. Quería el blanco. Bueno, todavía no probamos con blancos. Hay mucha gente hoy que toma, que come el pescado con vino tinto. Sí, sí. Eso no se lo tiene. Me incluyo. Pero antes se veía más. Sí, sí, es verdad. Hoy ya no lo se ve tanto. Y la idea es seguir incorporando variedades y bodegas y bueno, y hacer un producto turístico de algo novedoso, ¿no? Me encanta, me encanta. Es una muy linda alternativa. ¿Cómo hacen para encontrarlos a ustedes? Nosotros estamos en la tercera bajada, acá en las grutas, abiertos todo el año. Bueno, obviamente ahora esperando a que esto nos dé alguna pausa, esperemos que en el corto plazo. Ay, sí. Pero, y si no, en las redes, por CotaceroBuceo nos vas a encontrar en todas las redes. Y si no, por mail a info.cotacerobuceo.com.ar Ahí está. Estimado, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Claudio, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, lo esperamos, van a tener que venir a probar el vino. Sí, claro, por supuesto. Visitarnos, recorrer y probar el vino. Claro que sí. Cuando quieran. Un abrazo gigante, Claudio. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, un beso. Muchísimas, muchísimas gracias por llamar. Gracias, mi viejo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Sonos gigante. Un abrazo. Gracias.